No puedo explicar porque ya no estás aquí Junto a mí, como ayer en mis brazos Mirando al cielo, a la oscuridad Y así estoy recordando Me estoy recordando tu amor, chiquitito Éxtasis Radio Estás escuchando al Chica Yeye Su majestad ya viene Que linda está, que llene Vamos a verla pasar Vamos a oír su compás Viene con un ritmo, está tronquero Y arriba hay que cuchis cuchis Y ya lo ves, la rumba es la reina La rumba es la reina Ay, vamos a bailar caballero La rumba es la reina La rumba es la reina Ay, que reina, reina, reina La rumba es la reina La rumba es la reina Ay, vamos a gozar caballero La rumba es la reina La rumba es la reina Ay, que reina, 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 reina del mundo La rumba es la reina No te equivoques Atracción Orquesta La rumba es la reina Al bailador caballero le traigo la rumba La rumba es la reina Vamos a bailar y a gozar caballero la rumba La rumba es la reina Ay que reina, 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 rumba la reina La rumba es la reina Con atracción pa' la reina le traigo la rumba La rumba es la reina Aquí con la chica Rulo Tattoo Arte y expresión corporal Se dice que el tatuaje hace al hombre Pero en realidad el humano hace el tatuaje Por eso en Rulo Tattoo Plasmamos lo que tú quieres expresar Al diseñar y crear tu idea Y que mejor que en un ambiente agradable Ven y conoce nuestras instalaciones Donde contamos con un equipo 100% profesional Y totalmente nuevo Instalaciones 100% sanitizadas Estamos ubicados a un costado del Parque Municipal Nanacamilpa, Planta Alta O contáctanos al 748-100-2900 Y 748-766-1546 Búscanos en Facebook como Rulo Tattoos Porque no importa cuántos tatuajes tengas Nunca será suficiente Mega Mercado Lackland Florida 2009 Georgia Jenkins Virginia ¿Ya visitaste todos los lugares de comida Y ni uno te convence? Restaurante Mega Mercado Lackland FL Tiene los mejores platillos para ti Y si eso no te convence En nuestro establecimiento también encontrarás Abarrotes, verduras, carnes, aguas y paletas Y como nos importas tú Próximamente inauguraremos Tortilla y pan calientitos No lo pienses más Y visítanos ya Mega Mercado Lackland Excesis Radio Tlaxcala Y la prendida noventa y seis punto siete FM Nanacamilpa te presenta Mandaditos Nanacamilpa Donde contamos con una variedad de productos de tienda De tu preferencia Ofrecemos nuestros servicios en Nanacamilpa Y sus alrededores Comunícate con nosotros Y pide tu presupuesto Y tu pedido a los números Siete cuarenta y ocho Ciento uno cero siete ochenta y cuatro Siete cuarenta y ocho Setecientos sesenta y seis Cero nueve ochenta y ocho Siete cuarenta y ocho Ciento seis Treinta y seis noventa y ocho Y siete cuarenta y ocho Ciento siete cero nueve ochenta y cinco Somos rápidos Seguros y confiables En un horario de ocho de la mañana A nueve de la noche Mandaditos Nanacamilpa Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en Mi boca Son las ocho con veinticinco Y estamos de vuelta Mi gente bonita Y si vas a tener un super evento Una super fiesta No olvides que Renta de inflables Y brincolines rosas Se pone totalmente a tu disposición El número es 748-107-8643 Nanacamilpa Tlaxcala O búscanos en Facebook O Twitter Como inflablesrosi Tenemos los mejores precios De verdad No te vas a arrepentir Llámanos ya Pues bien mi gente bonita No se me desesperen Por favor Que hayan tan solo Un bloquecito más Y tendremos en exclusiva Para ustedes Radio Pumbia Mientras tanto Los dejo con otros temitas Y ya los tendremos Para que Para que sepan un poquito más de ellos Y claro Para que también se diviertan Bien pues a continuación Los dejo con No te dejaré Te lo prometo Un super 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 estreno De alternativo musical Sufro por ti Lloro por ti La nueva orquesta sonidera Y pasión colombiana ¿Qué pasará mañana? Si te saben las cancioncitas Cántalas a todo pulmón Y si no te las sabes Báélamas a todo ritmo Y ya saben Con el Puchis Puchis Regresamos Nos vemos ellschaftuThis Y esto es para ti Diana Loreto De parte De Antonio Torres Me gusta leer tus mensajes de amor, sintiendo en mi cuerpo con tanta pasión Yo te siento, y sabes muy bien que aquí estaré Por siempre a tu lado no te dejaré, yo te amo Quiero que sepas todo mucho que yo te extraño Demostrarte mi amor a cada rato Yo sintiendo amor, yo sintiendo amor No te dejaré, te lo prometo todo este amor Que por ti siento, es eterno Yo sé que tal vez tú a mí no me crees, pero no te miento, yo aquí estaré a tu lado Para amarte amor, para amarte amor En esta canción que te escribo, yo quiero que sepas que mi corazón yo te entrego Con arte es nativo y te vengo a cantar, juntos una vida vamos a lograr Te lo prometo Quiero que sepas todo mucho que yo te extraño Demostrarte mi amor a cada rato Yo sintiendo amor, yo sintiendo amor No te dejaré, te lo prometo todo este amor Que por ti siento, es eterno Aquí con la chica J.J. No te dejaré, te lo prometo todo este amor Me busco y me muero de amor ¿Por qué no me haces caso? Me mata el intenso dolor ¿Por qué no me haces caso? Sufro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Vida, vida, no te puedo dejar No, no te puedo dejar Sabes, sin ti no se está Esa es la realidad Me busco la vida Me busco y me muero de amor ¿Por qué no me haces caso? Me mata el intenso dolor ¿Por qué no me haces caso? Sufro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Tu nueva orquesta Te busco y me muero de amor, ¿por qué no me haces caso? Me va tan intenso el dolor, ¿por qué no me haces caso? Sufro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Vida, esa es la verdad, no, no, te puedo dejar Sabes, sin ti no se está, esa es la realidad Te busco y me muero de amor, ¿por qué no me haces caso? Te busco y me muero de amor, ¿por qué no me haces caso? Sufro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Estás escuchando a la chica DJ Pasión colombiana Me mira Y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Te hablas Y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas Y tus palabras